Mil felicidades de verdad, enhorabuena a sus maestros, como les digo, a sus familiares y que se siga preservando por muchísimos años esto que es el Palomo Meagoteco, las fiestas del cerro durante muchos años y que bueno que lo retoma también en este ejercicio 2014-2016, el municipio El Palomo Meagoteco, les vamos a presentar El Palomo Meagoteco, les vamos a presentar No se confundan señores, que este es el, que este es el original No se confundan señores, que este es el, que este es el original Da la vuelta y lo verás El Palomo Meagoteco, les vamos a presentar El Palomo Meagoteco, les vamos a presentar No se confundan señores, que este es el, que este es el original No se confundan señores, que este es el, que este es el original Da la vuelta y lo verás No se confundan señores, que este es el Se confundan señores que este es el original Da la vuelta y lo verán No se confundan señores que este es el original Da la vuelta y lo verán El palomo y la paloma Volaron al paloma El palomo y la paloma